El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Pero también a mí como mejor representadora de Farándula, ya no me consideran periodista, sino presentadora, pero igual. Pero lo importante es que eres, tú sí eres periodista. Es verdad, pero se los agradezco muchísimo con el alma y bueno, en nombre de todo el programa, porque el de sábado en la noche no solamente es para ustedes también, chicos, sino también para todo el equipo técnico. ¡Ahí están! Que lo tenemos fijo, que lo tenemos fijo cada fin de semana. Y por supuesto, dentro de esta etiqueta también se acumulan aquellos obsequios que vamos a estar dándole a todos ustedes el día de hoy. Ya otorgamos uno, pero faltan algunos, así que estén muy pendientes. Ahora sí, vamos a introducirlos en lo que es espectáculo, en esos chismes que tenemos, que han acumulado ustedes durante esta semana. Y sin lugar a dudas, una de ellas es Rosario Prieto, que tenía tiempo fuera de los focos, tiempo fuera de las redes sociales, desde aquel altercado que tuvo con la hija, en el que, altercado no, en aquel problema, episodio, que tuvo con su hija en el que estaba solicitando dinero para su pronta recuperación. Sí, bueno, supimos que efectivamente, después de ese capítulo que le tocó vivir a la primera actriz venezolana, Rosario Prieto, con su hija María Eugenia, lograron reunir el dinero que se falta y la recuperación de la salud de María Eugenia. Afortunadamente, ese episodio está cerrado satisfactoriamente. Sin embargo, ¿hay información adicional, Yoli? Sí, y es porque hace 15, 20 días, esta primera actriz a la que queremos y admiramos muchísimo, sufrió un incidente, una caída. Hablando con ella, ella decía que generalmente las personas se caen cuando están bajando las escaleras, pero que a ella le pasó exactamente al revés. Y que, bueno, gracias a Dios, no tiene ninguna fractura ni nada, pero todavía se encuentra adolorida en su casa, descansando, tomando medicinas para aliviarse de eso que le sucedió. Y también nos llamó mucho la atención, cuando conversamos con ella, Orlando y yo la llamamos, su buen humor, porque ella comentaba que en el estreno de la película Más vivos que nunca, se había caído y había salido un muchacho, señora Prieto, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y que, no, mijo, no te preocupes, es que yo soy la protagonista de la película y de alguna manera quería llamar la atención. Pero también nos gustó mucho saber que se encuentra más activa que nunca y que por estos días está involucrada en una serie que se llama Ahora son policías, cuyo guión está escrito por el dramaturgo Mario Sudano. Y ustedes no saben quién está de director. ¿Quién será? Me enteré, me enteré. ¿Quién será? El señor Vudú, Vudú original, ¿ok? Y además también están otros colegas de Rosario, como Saúl Marín, La Máscara, que es un personaje del programa Taspillado de Televen. Entonces, son buenas noticias porque Rosario tiene 79 años de vida, 60 de trayectoria artística, más de 108 telenovelas, y nos contenta, inclusive está preparando talleres, va a ofrecer unos talleres en el interior del país y siempre nos va a contentar muchísimo compartir noticias positivas. Viste, esa sí es una actriz que tiene todas las licencias para dictar talleres, la verdad, ¿no? Por supuesto. Pero además nos pareció interesante que en esta conversación ella puntualmente hiciera el comentario de que, a pesar de que a veces no se ve en la opinión pública o no está frente a los medios, lo que está haciendo, ella se mantiene muy activa, independientemente de la edad que tiene. Y precisamente está el rodaje de esta película, cuyo estreno ya mencionó Yoli, la serie que está en pleno rodaje, que todavía no se sabe o por lo menos no han querido compartir por dónde va a ser transmitida, eso es un misterio, hasta la fecha. Y estos talleres que está preparando, sobre todo para Valencia, no tiene fechas todavía porque, bueno, obviamente están esperando todo lo que es el protocolo COVID y todo esto para poder finiquitar la permisología y empezar a promocionarlo. Pero como tú dices, ella es una autoridad en este país, comenzó como bailarina del show de Reni, después estuvo unida sentimentalmente a Chucho Zanoja, que fue un grandísimo director de orquestas populares en nuestro país y tiene toda una trayectoria en los medios venezolanos. Entonces es alguien con la autoridad, con el conocimiento, con la experiencia y además con las referencias de la verdadera etapa de oro de la televisión venezolana para compartirla con gente que esté en formación. No sé si ustedes, esta pregunta la voy a hacer al aire y que la tome quien quiera. Recuerdan a Harry Levy, él comenzó como asistente de Osmel Sousa ya hace algunos años, tiene otro tanto radicado en los Estados Unidos, después de asistente de Osmel Sousa, pues estuvo al frente de algunos programas de Benevisión Plus, entre ellos Más Allá de la Belleza, y ahora parece que hay buenas nuevas con él en la televisión de la ciudad, bueno, una televisión que sale desde los Estados Unidos, creo que tiene sus estudios justamente en la ciudad de Miami. Sí, precisamente se trata de Hola TV, justamente esta semana tuve la oportunidad sintonizando el canal de ver su participación, no estaba como invitado, más bien es como parte de los periodistas que forman parte de la plantilla del programa y me contentó mucho después de tanto tiempo de no verlo en la pantalla chica, pues ver que le están dando esta oportunidad en Hola TV. Yo solamente quería recordarte Meli que Harry comenzó como uno de los anclas de Sálvese Quien Pueda, lo que pasa es que logró la gran proyección como asistente de Osmel porque la vitrina que significaba ese cargo, bueno, era sumamente importante para un país como este, como Venezuela. Y eso que en ese momento simplemente era asistente de Osmel, no era que salía en televisión como asistente de Osmel, y yo no lo recuerdo más por ese cargo que por Sálvese Quien Pueda. Y porque fue también coanimador de Todo por la Corona, te acuerdo, es el real y que presentó con Viviana. Esta semana lo vi conectado en el Zoom de Mariela Celis por la tercera temporada de En Tu Cama o En La Mía. Harry también participó, me llamó la atención porque generalmente eran medios nacionales, pero él también se conectó. También quería compartir con ustedes que Lila no es la única que está cumpliendo años, Lila Morillo me refiero, el día de hoy, sino también hay otros cumpleañeros de los cuales Orlando les quiere comentar. Sí, yo no quería dejar pasar por debajo de la mesa la posibilidad de compartir con los televidentes que ayer, 13 de agosto, se cumplieron 50 años de la Fundación de Serenata Guayanesa. Una agrupación que para mí es una gran referencia de lo que es la venezolanidad, con un repertorio increíble, una música que en lo personal me alegra el alma cuando la escucho. He tenido la posibilidad de ver conciertos de este cuarteto en la Sala de Ríos Reina del Teresa Carreño y realmente suelen ser impecables las presentaciones que realizan. Ellos anuncian una gira, aunque todavía no hay fechas específicas ni ciudades en las que estarán presentándose, porque también hay que recordar que recientemente Miguel Ángel Bosch vivió un episodio de salud en el que estuvo bastante delicado, afortunadamente está recuperado. Y eso sí, hay un tema que grabaron y cuyo videoclip aparentemente van a lanzar en breve, de un tema titulado A Serenata con 50. En el contexto de esta celebración de un conjunto que es patrimonio cultural de la nación desde 2011, se va a develar una estatua en el Paseo Orinoco, que fue precisamente el lugar donde surgió Serenata Guayanesa para brindarnos tantos momentos entrañables y un repertorio increíble, muy vinculado con el público infantil y también con la temporada navideña. Bueno, esto es un sabo de premios, señores. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y al regreso tendremos a un invitado en vía Zoom. No estará en el estudio, la verdad, pero vía Zoom siempre es gratificante escucharlo. Vamos a ver de quién se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!